Un guía dragón es una forma de guía espiritual. Pero, ¿qué es un guía espiritual? Los indios han encontrado durante mucho tiempo una conexión dentro de la naturaleza. Un guardián que los sigue a lo largo de toda la vida, una vez que se encuentran a su lado. Hay muchas formas diferentes de orientación que las personas buscan. Algunas personas siguen a Jesús o a Dios, a varios dioses, y a diosas antiguas, a dioses celtas, a dioses egipcios, nórdicos, romanos. Otros llegan a las hadas o a los ángeles, a los delfines y, ¿por qué no?, a los dragones. Tarot, runas, bolas de cristal, incluso la Biblia. Todo esto se busca con el propósito de alcanzar lo que la mayoría cree que es un ser superior, una fuerza de ascendencia. En algún momento de sus vidas, la mayoría de las personas, incluso si no lo admiten, miran más allá de las brumas de la espiritualidad en busca de ayuda, consejo u orientación en cualquier forma en la que crean. De ninguna manera, la magia del dragón es fácil o simple. Se requiere una gran fuerza interior y una inmensa paciencia para recorrer el camino del dragón. Son parte de la energía que se encuentra a nuestro alrededor. Puede que nunca los veas, pero es posible que, con el tiempo, sientas su presencia. Un dragón se hace amigo solo de aquellos que se consideran dignos y solo se mostrarán si están seguros de que pueden confiar en ti. Los dragones son longevos y con la edad viene la sabiduría y la paciencia. Los dragones son criaturas de sabiduría y conocimiento. Brindan una gran protección y pueden brindar un gran poder cuando es necesario. Si te tomas el tiempo de entablar una amistad con los dragones, pueden convertirse en los mejores compañeros que desearías. Sin embargo, ten en cuenta que se supone que no todos deben trabajar con el dragón mágico. Antes de considerar trabajar con dragones, tómate un tiempo para mirarte a ti mismo. ¿Te gustan los dragones porque son o simplemente te interesa su poder? Piensa detenidamente por qué quieres buscar a los dragones. Para llegar a un dragón, primero debes dejar de lado la ciencia y creer en tu corazón y en tu mente que es la esencia de los dragones y está ahí fuera. Solo tenemos que aprender a alcanzarla, a conectarnos con ella. Si realmente no crees en algo, puedes realmente conectarte con ello o incluso, ¿por qué intentarlo ni siquiera? Una vez que te embarcas en este camino mágico, te encuentras cambiando, adaptándote a sus pensamientos y formas, aprendiendo a ver las cosas bajo una nueva luz a través de nuevos ojos. La relación del buscador con los dragones es similar a la del maestro y el alumno. Te enseñan y fortalecen para que puedas ejercer con mayor poder y con mayor sabiduría. Son vastos y atemporales, sabios más allá de nuestra imaginación y más allá de nuestros sueños más salvajes. Tenemos que aprender a escuchar para adquirir sabiduría. Sin embargo, ten cuidado con el trabajo que deseas hacer con ellos. Los dragones no trabajarán con cosas tontas como hechizos de amor o algo por el estilo. Los dragones prefieren trabajar con protección, magia astral, magia ancestral y magia curativa. Los dragones a menudo son llamados espíritus guardayanes. Son aliados excepcionales a los que se puede recurrir en momentos de necesidad para protección u orientación. Un dragón, como toda la magia, se compone de su forma básica de los cinco elementos principales que existen en todo el universo conocido. Fuego, aire, tierra, espíritu y viento. Cuando usas un dragón, de hecho, estás invocando un elemento en su forma de dragón. Cada elemento y su dragón tienen ciertas cualidades mágicas, estados de ánimo y propósitos. Cada uno también tiene rasgos positivos y negativos que deben tratarse con mucho cuidado. Los dragones masculinos y femeninos pueden parecer representar cualquier elemento, sin embargo, el fuego y el aire son energías positivas, mientras que el agua y la tierra son energías negativas. Es una forma de magia que alcanza la esencia, la sabiduría de los dragones. Es una rama de la magia, una especialización. Se dice que la magia del dragón es uno de los trabajos mágicos más antiguos del mundo. Así es que recuerda el balance universal. No todo es completamente bueno y no todo es completamente malo. Este es el yin y el yang, la luz y la oscuridad.